Bueno, voy a comenzar. Bueno, primero que nada hago este video un poco para abrirme y ser honesto con respecto a este último año en general. Voy a estar mirando aquí porque si miro ahí a la cámara no tengo el texto como para leerlo. Digo esto porque por algún motivo me llegan comentarios un tanto subidos de tono, básicamente insultándome, diciéndome, creyendo que si hablo de mi situación o algo que me moleste es porque intento dar pena, cuando en realidad odio dar pena, es de las cosas que más vergüenza me daría. Y tan solo comento las cosas porque, bueno, es mi forma de lidiar con las situaciones y ya. Hay otra gente que se desenvuelve mejor aguardándose lo bueno, yo que sé. No hay una forma de vivir la vida absoluta. Y esto tampoco es para tirar culpas al aire porque sé que si fracaso es mi culpa, de una forma u otra, siempre lo va a hacer, incluso si uno intenta evadir esa responsabilidad. También hay mucha gente que dice cosas del palo, me gusta tu contenido, pero lloras demasiado y cosas así. Me han llegado comentarios en publicaciones. Y yo digo, no sé si se dan cuenta de lo estúpido que es poner eso, pero bueno. Creo que es cierto que no soy el típico que solamente publica cuando se trata de contenido producido y nunca se abre con respecto a nada. Pero es mi manera de lidiar con las cosas, así que la verdad me parece bien ser honesto con uno mismo y auténtico. Aunque eso sea más complicado externamente por tener que lidiar con esas cosas. Bueno, por ejemplo, he respondido comentarios aclarando cosas o simplemente para divertirme. Y me han salido de la nada con que eres un llorón, que esto, que aquello, que se la pasa llorando todo el día. Y cuando, no sé, he llevado cinco meses sin publicar nada de tipo, como para que me digan algo así. Y nunca los ataqué personalmente, nunca fui a atacarle. Pero bueno, supongo que son los percances de ser una figura algo pública. No me considero ni famoso ni nada, obviamente. Pero sí que, bueno, hay una relación un poco parasocial de tipo, yo no te conozco de nada, pero tú ves todos los días mis publicaciones, mis vídeos y todo aquello. Y te crees que ya me conoces y que me puedes decir de todo cuando yo no te conozco. Pero bueno, estoy buscando la parte en la que me quedé, disculpen. Aunque de todas formas, bueno, molesta que alguien se guarde comentarios tan innecesarios para echártelos en cara. A la mínima que le contradiga. No sé, he aprendido a no responder a estas cosas porque no vale la pena, simplemente lo dejo pasar. Pero bueno, sigue ocurriendo, así que no le veo sentido entonces seguir siendo tan cerrado este tiempo. Si de todas formas, la impresión que se llevaron de mí no la van a cambiar. Y yo solo me voy a seguir incomodando con respecto al tema. Y de hecho, no tengo cómo responder. Voy a dejar algo de gameplay de fondo. Esto cuando lo resubo al canal, lo voy a resubir. De hecho, lo voy a resubir ahora a las 5 de la mañana. Da igual. Para que no sea tan incómodo y aburrido, tengo 800 gameplays que vengo grabando hace rato. Pero la idea es simplemente ponerme con un café. Este café es la taza más genérica que tengo. A contar un poco lo que viene pasando. Porque siento que estoy siendo muy deshonesto y cerrado últimamente. Pensando que es la mejor estrategia. Pero a mí no me está ni funcionando ni haciendo sentir mejor. Así que da igual. Si no te interesa esto, la verdad, a mí tampoco me interesa. Yo lo hago a este vídeo más que nada para abrirme. Porque siento que me hace sentir muy abogado estar todo el día cerrado. Y tan solo subir cosas cuando se trata de contenido o de encuestas o esto o aquello. Y yo la verdad es que no soy así. No sirvo para ser una máquina de contenido, la verdad. Si no, no se me aburre. Me hace sentir medio meh. Y bueno, hay otra gente que sirve para eso. Yo no soy muy... A la vez vergonzoso, tímido. Pero al mismo tiempo no puedo evitar hacer ciertas cosas. Tipo, como ser muy sincero. Entonces, soy un poco así. Eventualmente... Ah, no, no, no. Esto lo puse mal en lo que tenía planeado hablar. Esta es otra. Me cuesta mucho hablar sin un guión. Aunque en realidad comencé hablando sin guión. Y creo que me devuelvo bien sin guión. No creo que sea una persona que no sepa hablar sin guión. De hecho, cuando me trago no suele ser cuando estoy en directo, hablando y esto y aquello. Creo que me devuelvo lo suficientemente bien. Hablo como hasta por los codos. Cuando estoy grabando un guión es cuando más me trago, cuando más. Porque estoy intentando pronunciar cada palabra correctamente. Porque luego vienen en los comentarios y te dicen No, eres un estúpido. No sabes pronunciar esto, aquello. Ja, ja, ja. Y te quedan una sensación. Bueno. Y al final, indirectamente, como que empiezas a intentar pronunciar cada S correctamente. La X, esto, aquello. La R. Pero en directo, bueno, ya da igual. No voy a estar. Si se me pasó una X, una R. Da un poco igual. Obviamente no hablo como un poeta para mí. Pero me han llegado comentarios de tipo como que ni siquiera sé hablar. Que yo diga, yo me entiendo. Pero bueno. Está bien. El tema es cuando ya me venís a insultar y me venís a decir de todo. Pero bueno, siempre. Esos son los percances que tiene esto. Y tampoco me voy a victimizar. Ni a querer que sientan pena por mí porque un random me insultó. O sea, ni yo le contesto ahora mismo. Antes me sorprendía más, pero ahora es un poco más. Bueno, voy a comenzar hablando un poco de... De abrirme con lo más obvio. Mi principal interés y lo que más me divierte no es el manga y anime. Lo que más me gusta son los juegos y cine. La verdad, o sea. Manga y anime me gusta, pero no a tal nivel. Pero lo que me hizo ganar notoriedad fue un video de Berserk en su tiempo. Intenté subir otras cosas, pero tampoco le fue bien. Y me di cuenta de que YouTube es un conjunto de nichos. Cada canal es un nicho. Y estoy aquello. No puedo subir un video mañana de Peaky Blinders. Y esperar que pueda ser esa variedad siempre en el mismo canal. Entonces por eso se llama Killuka Anime. Y ya, y lo dejé así. Ahora, los canales de manga y anime son un nicho muy cerrado. En el que solamente hay ciertos creadores. Y no voy a cerrar. Gible, IluTV, Dai, los que hacen resúmenes que la verdad no tengo ni idea. Porque tampoco me interesa mucho ver contenido de manga y anime. Porque no es mi principal interés. A mí me gusta el cine y los videojuegos. Bueno, me hice un poco más notorio. Pero yo venía un año cuando mi canal explotó un poquito. Tampoco me podía decir que exploté. Pero exploté un poquito con ese especial de Berserk. Yo venía un año subiendo video de juegos. Subí un video de... Subí un video de creo que dos horas de Demon's Soul. Subí otro de GTA IV y todo eso. Y curiosamente todo el boom del canal coincidió con el cambio de micrófono. El micrófono que tenía antes era horrible. No se me escuchaba nada. Pero bueno, lo hacía bastante por hobby. Por querer, ¿no? Y luego cuando cambié de micrófono. El segundo video que grabo con micrófono nuevo y un poco mejor. Explota. Y pienso que puedo subir videos de videojuegos y todo eso. Me va mal. Me aprimo un poco. Y luego me mando derecho a hacer videos de manga y anime. Básicamente eso ha sido un poco la historia resumida del canal. Y bueno, los canales de manga y anime son un nicho muy cerrado. Creo que el límite está bastante claro para la clase de contenido. Sobre todo la clase de contenido que produzco yo. Lo voy a decir por suscriptores. Pero tampoco se lo tomen tan a pecho. Pero son de los que yo me acuerdo. Y no, no es por comparar ni esto ni aquello. Tan solo por recordar canales un poco parecidos al mío. Bonfire creo que es el que más tiene. Creo que tiene como 80k. Más parecidos al mío, ¿no? De subir una cosa de una hora de manga y anime. En español, en inglés creo que va un poco mejor. Pero eso. Maze tiene casi la misma cantidad de suscriptores que yo. Y así, no sé que haya un ejemplo muy específico. Pero no es lo mismo lo que subo yo a lo que sube Dai. Por decirlo así. Dai sube cosas con un poco más de humor y esto y aquello. Y yo soy muy de locución, voz en off, presentación de ensayo y esto y aquello. Esa es la forma más o menos que he tenido de llevar el canal en cuanto a manga y anime. Y usualmente lo que se suele producir de contenido en manga y anime, que le va un poco mejor, son resúmenes u opiniones un poco menos serias y más personales. Hablando de una obra, pero sin tanta producción. O sea, la edición un poco... O por ahí la edición es buena, pero bueno, son 10 minutos de edición. Y es mucho más sencillo que lo que yo quiero hacer, que son vídeos de qué sé yo cuántos. Una hora, 30 minutos, dos horas, tres horas, esto y aquello. Porque soy muy ambicioso y hago vídeos enormes. Porque quiero abarcar punto por punto todo lo que... De la mejor forma posible lo que esté abarcando, ¿no? Pero... No voy a decir que mi contenido es una locura. Creo que sería un poco deshonesto decirlo. Estaba fijándome algo de lo que... Creo que sería un poco deshonesto decir que mi contenido es una locura y yo solamente no lo sé vender. Yo creo que... A lo mejor me puede ir un poco mejor, pero yo creo que hay muchas cosas por mejorar. No, no, no considero que... Oh, bueno, YouTube tiene la culpa, el algoritmo tiene la culpa, la gente tiene la culpa. No, no. No, flaco, si no haces bien las cosas, te va a ir mal. Y me parece... Me parece normal. Y uno cuando está tan metido así, no se da cuenta de que está haciendo las cosas mal. Pero bueno, si las haces mal, las haces mal. O por ahí te das cuenta, pero... Claro, vos te estuviste forzando todo el tiempo para hacer eso y es mucho más difícil... O el admitir que hiciste algo mal, o... Simplemente... El intentar mejorar esa cosa porque hiciste todo tu esfuerzo. Y sería como invalidar ese esfuerzo. Y nada. Ya está frío el café. La última opción, que es la de opiniones un poco menos serias y más personales, tipo... ¿Vieron cómo se graba Dai hablando a cámara de un anime manga? Yo creo que no tiene un guión tan estocoturado. A lo mejor tiene una parte del guión estocoturada y otra parte la tiene improvisada. Pero creo que probablemente no tenga un guión tan estocoturado. Lo que probablemente hace es... Hacer una estructura con un par de notas y esto y aquello de los temas que quiere tocar. Pero luego se pone frente a cámara y... Y que salga lo que salga, ¿no? Esa opción sí que me interesa. La primera no demasiado. No quiero hacer... Demonios... No, niño despierta en un mundo de demonios y tiene que salvar a una princesa. Que eso es básicamente... El mercado de los resúmenes de anime. Y porque además se me hace muy soso eso. Se podría argumentar que yo he hecho en cierta medida resumen. Si cuento la narración de lo de la Edad Dorada, por ejemplo. Como un resumen. Pero... Ojalá fuera tan fácil de hacer como un resumen y eso. Más que nada lo que hago es dar contexto de la situación y de ahí hacer un poco un análisis. Y eso toma mucho tiempo escribir esos guiones. Aunque lo he masterizado un poco más el hacerlos. Pero sí que toma muchísimo tiempo. El de Musashi, por ejemplo. Que es el mayor caso de éxito que tengo de hacer un guión así. Dura como tres horas. Y estuve dos semanas seguidas leyendo, no sé si cinco horas al día. Vagabond. Para poder terminarlo en esas dos semanas. Luego también grabé una barbaridad. Y también con respecto a dar opiniones así más a lo de ahí, digamos. No creo que sea una persona que destaque por humor principalmente. A lo mejor también uno se subestima o se tiene desconfianza. Siempre he pensado que el contenido de los directos sí que podría aprovecharlo un poco más. O aprovechar un poco más la forma de grabar así. Porque no considero que es tan mala. Pero creo que en otras facetas soy un poco más bueno. Igualmente yo me refugio mucho detrás de hacer un guión. Porque improvisar es arriesgarte. Y hay que tenerte mucha confianza como para improvisar muchas veces. Entonces hacer un guión es mucho más seguro. No, no te equivocas tanto. Y eso es. Por eso admiro mucho la gente que se pone frente a cámara y hace los vídeos así nomás. Y yo antes hacía las cosas un poco más así. Lo que pasa es que cuando empiezas a ganar un poco más de notoriedad. Quieres subir la calidad. Pero al mismo tiempo como que te quieres refugiar un poco más. Te quieres proteger. ¿No? Y llega un punto en el que te proteges tanto que no le veo sentido. Eventualmente yo seguí con lo de manga y anime pensando que en algún punto iba a poder subir lo que quisiera y no habría problema. Por ejemplo hacer el canal de juegos, esto, aquello. Pero obviamente eso no pasó. O todavía no se da del todo. Yo creo que lo del canal de juegos no me fue tan mal. Tengo un vídeo con 12k. Tengo otro con 8k. Otro con 7. Otro con 7. Tengo uno solo que está por debajo de las 2000 vistas. Y es porque, bueno, tampoco me molesta mucho que no tenga tantas vistas. Así que creo que no me fue mal con respecto a lo del canal de juegos. Pero obviamente todavía no explota. No llegó el punto en el que explotó. Digo esto porque van a ver esta dicotomía a lo largo de todo el vídeo. Todo el directo, los que están viendo un directo. Y se preguntarán por qué tanto lío. Y la realidad es que es porque no estoy haciendo específicamente lo que quiero, sino lo que debo. Con esperanza de que algún día pueda vivir de lo que quiero. Hay algunos vídeos que los hago más porque tengo que hacer ese vídeo antes de que me levante esa mañana con las ganas de hacer eso. Incluso si tú te levantas una mañana con las ganas de hacer eso, luego tienes que estar las próximas dos semanas editando, grabando, esto, aquello. Y te agota mentalmente, te agota mucho. Y es muy complicado. Esto ya es muy específico, ¿no? Esto ya es muy específico, pero cuesta mucho editar manga y anime. Es muy, muy, muy complicado. No es tanto porque copyright ni nada de eso, sino porque habiendo editado cosas de juegos, noto que hay mucha más facilidad al trabajar con un gameplay. Pero esto ya es un poco más del nicho. Pero, claro, si el vídeo de God of War Ragnarok, por ejemplo, lo grabé y edité en una semana. Y ese vídeo dura una hora y veinte. Eso con manga y anime nunca pude hacerlo, ¿no? Y eso que tampoco estaba todos los días a full, tipo, editando 15 horas diarias. En cambio, con... Uh. Bueno, yo creo que me desanimé mucho porque hago el vídeo de la edad dorada y luego resubo el de los tees grandes y le va bien, le va bastante bien. Entonces digo, ya encontré, ya hackeé el algoritmo. Y dije, bueno, me voy a poner a hacer vídeos por un mes con mucho mimo, mucho detalle. Y, bueno, a ver si va bien. Porque pensaba, tipo, oh, bueno, ya por fin lo logré, por fin logré descifrar un poco. Porque estuve como un año entero intentando ver cómo hacer que vaya bien. Y probé mil estrategias, probé a incluso subir contenido muy distinto. Llegué a subir hasta un top. Hay un vídeo de Monster, por ejemplo, en el canal que dura diez minutos. Analizando toda la hora en esos diez minutos. Sin spoiler, creo. Y nada. Probé a hacer muchas cosas. Y cuando vi que a eso le fue bien, dije, bueno, puedo hacer cosas así. Y, bueno, el vídeo de Cyberpunk le fue muy mal. Y al del arco de la granja le fue muy mal, también. Son los dos vídeos, los hice de seguido. Con nada entre medias, de hecho. Y, bueno, ahora el de Cyberpunk lo resubí luego y tienen como cien mil vistas. Y el del arco de la granja tiene cuarenta mil. Pero, bueno, a ver, estoy un mes entero haciendo eso. Un mes no, estuve dos meses haciendo cada uno. O sea, estuve cuatro meses haciendo esos dos vídeos. Por diversos motivos, también. Pero yo pensaba que si yo le metía todo el mismo posible a un vídeo, le iba a ir bien. Pero la realidad es que no. Y, bueno, de ahí estuve viendo cómo hacer. Y la última vez que al canal le fue bien fue con el vídeo de Kaneki sumado al de Jujutsu Kaisen. Lo saqué los dos domingo tras domingo. Ya de ahí, porque lo había preparado mucho y pude sacarlo dos semanas seguidas. Pero luego me quedé sin nada que subir. Y estuve haciendo muchos proyectos y esto y aquello. Al final lo que salió, además del vídeo del arco de la granja, es el vídeo de Shingeki. El vídeo de Shingeki. Es mi mayor pesadilla. El vídeo de Shingeki. Eso fue la gota que conmó el vaso y me hizo darme cuenta que no sé cómo mierda hacer. Y dije, bueno, voy a probar hacer lo que quiero. Que era contenido de juegos y todo eso. Muchas gracias, Paul López. Buenas noches, Kilo. Buenas noches a los demás, ¿cómo estamos? Buenas noches, hermano. Muchas gracias por los cinco dólares. Muchísimas gracias. Paul López es un crack. Literal, siempre está donando. Cuando prendo directo, que es una vez cada 80 meses, ¿no? Con el vídeo de Shingeki, lo que pasó... Ese vídeo no le estaba yendo tan mal. Lo que pasa es que... Primero lo subo y no tienen los tres primeros segundos del vídeo. Y los primeros cinco segundos del vídeo son los más importantes. Si tú no logras enganchar a alguien con esos segundos, luego no se quedará viendo tres horas para ver si el vídeo está bien. No, en los primeros cinco segundos, sobre todo como es la gente hoy en día, ya basta para que se vayan de vídeo. Entonces, los primeros tres segundos porque el Premiere... Las pesadillas que me estuvo dando el Premiere ese tiempo. Por eso me cambié a Da Vinci. Y nada, me estuvo dando muchas pesadillas el Premiere, básicamente. No me dejaba editar el vídeo. Tuve que hacerlo de forma muy rara y por... Y como funcionaba tan mal, eventualmente me acabé cambiando a Da Vinci y ya. Y bueno, me recortó esa parte. Me traicionó 80 veces más el Premiere. Lo que pasa es que a Premiere lo han ido actualizando y cada vez funciona peor. Cuando hice el vídeo de la edad dorada, edité tres horas de vídeo en el mismo proyecto y tan solo se me acabó al final, pero ya al final, final, ¿no? Ya con los últimos 20 minutos de edición andaban un poco trabados, pero por todo lo demás iba como la sede de ese programa y ahora va como una mierda. Pero bueno, me permitió descubrir Da Vinci. Que tenés sus cosas también, pero... Pero al menos anda bien. Luego... Esto es increíble. Luego, a los dos, tres días, agarra a alguien y me dice ¿Por qué no tiene música el vídeo? Y yo... Me metí al proyecto... Y vuelta el micrófono. Disculpen. Me metí al proyecto y no tenía música. Porque la tenía muteada. Y... Para mí es muy importante la música que pongo en los vídeos, o sea... Y ahí ya... Me quería pegar un tiro. Así que agarré y tomé la peor decisión. Posible. En vez de dejar la música y luego resubir el... El vídeo entero... Con todas las partes del... Agarré y borré la primera parte. Y le agregué... Y dije... Bueno, si le agrego la música... Y le agrego otros 10 minutos como para incentivar, ¿no? A que lo vean. Los otros 10 minutos que era lo del arco de Ani. De Ani que lo había tenido que recordar por problemas con el Premiere. Va... No le va, que está mal. Y bueno, le fue como el culo, obviamente. Los resubí a los 5 días de que me di cuenta. Y... Y nada, luego lo intenté resubir recientemente, pero le fue mal. Así que... No vale la pena. El proyecto de Shingeki siempre quise terminarlo, pero la verdad es mucho estrés innecesario porque a nadie le interesa. Entonces, nada. Y como... Esa fue la gota que colmó el vaso y me canse. Me canse de tanto... Trabajar y... Para que luego pasen esas cosas o... Y no sé, estaba siendo un poco... Bastante infeliz. Entonces dije, bueno, voy a... Voy a continuar el canal de juegos. Voy a abandonar completamente este y... Y ya. Año 2024. Canal de juegos y toda la mierda. Empiezo con un vídeo de Bloodborne. Ese vídeo, pero me sacó canas. Me sacó canas. No podía escribirlo. No sé, creo que estaba deprimido en esa época, pero... No podía escribirlo. Primero. Luego me daba mucha flojera editarlo y esto y aquello. Y bueno. Qué sé yo. El canal de juegos me gustó, pero no... Llegó un punto en el que no veía futuro en el tema. Iba a hacer el canal de cine. Yo dije que iba a hacer canal de cine y canal de juegos. El canal de cine se me hizo mucho, mucho. Iniciar dos canales al mismo tiempo se me hizo muy complicado. Lo peor es que ahora tengo unos 3, 4 vídeos de cine escritos. Uno de Rocky, otro de Peaky Blinders, otro de El Señor de los Anillos. Pero cosas muy puntuales, ¿no? El de Rocky es el único que es un poco más... Un análisis de toda la película, ¿no? Creo que también soy muy impaciente, pero es porque me esfuerzo de más y meto mucho de mí en el tema. Y bueno, eso eventualmente... Si tú has estado los últimos 3 días renegando con el editor, trabajando 15 horas diarias, 16 horas diarias, intentando tener el vídeo eventualmente... Te frustra que no tenga ciertos resultados, sobre todo porque no es exactamente lo que querrías estar haciendo. El vídeo de Evangelion, por ejemplo, tuve muchos problemas con ese vídeo. Y ya los últimos días estaba trabajando mucho para poder terminarlo, pero... Pero ya no quería hacer ese vídeo. Y me pasó muchísimas veces. Y sobre todo, yo lo que quiero hacer es vídeos de videojuegos y cine como tal. Entonces, obviamente, está esa dicotomía de tipo... O sea, encima que me esfuerzo en lo que no quiero estar y encima que en lo que estoy es un nicho que me di cuenta de que no va a seguir creciendo. Porque yo no creo que llegue a 50k con este canal. Sería muy, muy raro. Porque no le veo crecimiento. Me trabé mucho. Están haciendo ruido mis animales en la casa. No, no, no. No voy a abandonar el canal. No, no. No, no. No es por eso que estoy haciendo esto. Tan solo estoy... De ahí abandoné este canal durante unos 5 meses. Pero volví luego de también haber cerrado el Discord. Porque el Discord es un tema aparte. El Discord, yo creo que la gente se portó muy mal y yo me porté muy mal, creo. Creo en cierta medida. Porque no supe manejar la situación. Y me estaba siendo muy infeliz tener ese Discord. Entonces, ahora habría otro, pero sin los 300 miembros. Que además muchos no veían mi contenido y... Qué sé yo. O... Nada, no... Pero creo que es mi culpa, en cierto sentido. Y sí, debería haberlo manejado mejor. Volví a este canal, habiendo dicho que lo abandonaba. Principalmente porque la cosa crecía muy lentamente en el canal de juegos. Tan solo llegué a... En 4 meses a 3.000 suscriptores. Que no está tan mal, en realidad. Pero lo que pasa es que uno quiere, no sé, crecer rápido. Y estaba metiendo muchísimo esfuerzo. Pero eso no me molestaba tanto. Lo que me molestaba era... No es que... Molestar. Eso tengo que decir. Un término. Bajaron los ingresos en el canal de anime. Porque claro, 4 meses sin subir nada, obviamente va a bajar en cierto punto. Y el otro canal no me estaba dando muchos ingresos. Así que volví al canal de anime a subir un par de cosas. También para reconciliarme con el... Porque la verdad de... El canal de anime como que me ha dado tantos problemas que... También es otra cosa con la que estoy muy conflictivo. A final de directo puedes resumir lo del Discord. Nunca supe qué pasó. El Discord... Muchísimo. Puede ser. Ya veo si lo hago. Y bueno, nada. No voy a ser deshonesto. La verdad bajaron los ingresos. Y literal los ingresos se fueron a la mitad. Y por cuestiones del mes en el que estás subido. Por cuestiones de... De meses en el que estás... Del meses en el que estás. Porque en YouTube. De un mes a otro. Aunque tú subas el mismo contenido. Con más caridad incluso. Y la gente lo vea. Le guste todo. Hay meses en los que baja. Porque baja la mitad. Este mes pasó por ejemplo. Y me frustra. Pero bueno. Es YouTube. Entonces nada. Bueno. Alguien comenta algo interesante. Que es por qué no subo todo aquí. Y es por lo que ya dije. La variedad... El algoritmo... Uno le puso... El algoritmo de YouTube castiga fuerte la variedad. Un canal para que le vaya bien. Tiene que indagar en un nicho. Y a no ser que te crees un nicho tú mismo. Que tenga que ver con tu persona. Eh... Porque por ejemplo. A Dai lo van a ver hablando de Breaking Bad. De Venezuela. De lo que le vengan ganas. Porque la gente va a ver a Dai porque es Dai. No... No tanto porque sube el vídeo de Naruto. O sube el vídeo de lo que sea. Le gusta la personalidad de Dai. Eh... Y van a ver... Van a ver... Simplemente... Eh... Sin importar el tema. En cambio... En mi canal... Si subo algo que no tenga Berserk. Vagabón. Tokio Bull. Esto aquello. En el título. Lo más probable es que sea un fracaso. En... Eh... Sobre todo... Si se va de manga y anime. Porque ya en manga y anime es complicado. Imagínense... Eh... Subida. Otra cosa. También lo he pensado porque hay gente... Eh... Digamos hay gente a la que le gusta Berserk. Y le gusta Blade Runner. Por ejemplo. Hay gente a la que le gusta Berserk. Y le gusta God of War. Pero no... No es seguro. Y eso lo demostré de hecho. Subiendo cosas al canal de juegos. En el canal de juegos. Eh... Hay videos a los que le va mejor. Que lo que subí recientemente a este canal. Eh... O sea a los que le fue mejor. Digamos de tener 8000 vistas en una semana. O cosas así. Y... Y eso es porque es un canal específicamente de juegos. Para ese nicho de juegos. Y para la gente que va a ver cosas de juegos. Entonces... Si yo subo un video de God of War. Ragnarok. A este canal. Eh... Lo más probable es que el fan de Berserk. Comprensible obviamente. Él va a agarrar. Se va a meter. Va a ver que no es lo que quiere. Lo va a ver por 5 segundos. Y se va a salir de video. Eh... YouTube va a decir. Mierda de video. Y no lo va a recomendar. Y lo va a empujar al fondo. Eh... Entonces nada. Igual tampoco sé cómo manejar este canal. O sea yo mismo no tengo idea de cómo manejar este canal. Pero... Eh... Un método más seguro es intentar subir manga y anime. ¿No? Eh... Entonces nada. No habría nada que me gustara. Me gustaría más que subir todo el contenido aquí. De hecho lo he llegado a pensar recientemente. Pero no... Yo sé que no funciona. Simplemente sé que no funciona. A no ser que... Bueno... Eh... La gente venga a mi canal por mí. Como tal. Eh... Pero... Creo que eso no pasa. Eh... Estoy leyendo lo que tengo. Bueno. Luego de eso. De volver a este canal. Subí dos especiales. El especial de Berser. Que es un remake. Eso... Y bueno. Luego el de Evangelion. Los dos me dieron unos dolores de cabeza. Los dos. Me reventaron la vida. En hacerlos. Los dos me fue. Pero... Imagínense que... Eh... Trasnoché unos cuatro días. Para subir el remake de la especial. Porque tenía que estar ese día. Justamente. Porque era el 6 de malo. Eh... Y estuve... No sé. Trasnochando. Eh... El último día fue... Desde las dos de la mañana. Estuve editando hasta... Las nueve. Que logré tenerlo. Y luego a las nueve. Intenté exportarlo. Pero Premiere se acababa. Se cerraba el programa. Y no me dejaba. Eso me tuvo... Hasta las seis de la tarde. Eh... Sin dormir. Eh... Intentando exportar el puto video. Por eso... Ese fue el último video. Y dije... No, no, no. Ya me voy. Y me pasé a DaVinci Resolve. Literalmente subí ese video. Y a los... Al día siguiente ya había instalado DaVinci Resolve. O sea... Fue... Fue mi... Mi culma en eso. Estuve... ¿Cuánto? Eso son nueve horas seguidas. Quería dormir un rato en el sillón. Y... Pero no podía porque me daba error la exportación y no... Y yo quería tenerlo para ese día. Eh... Luego lo logré arreglar pero... No quiero más editar en el Premiere. Es una mierda. Eh... Se traba todo. El programa es una mierda. Es impresionante. Eh... Entonces nada. Bueno. No le fueron ni bien ni mal. Yo no creo que... 30.000 vistas sea que algo le vaya mal. Pero tampoco creo que sea que le vaya muy bien en términos... Eh... Relativos. Teniendo un canal que tiene videos por encima de los 100. Eh... Y un par por encima de los 200, ¿no? No es excesivamente bien. Pero tampoco es excesivamente mal. Pero sí que me fue excesivamente mal haciendo esos videos. Entonces... Eh... Comprendo si no le... Si no fueron derecha para los 100k. Porque además tuve el canal abandonado y todo. Eh... Pero obviamente te... Eh... La pasé muy mal con esos videos. Eh... Y eso me hizo darme cuenta de por qué no me gusta tanto este canal. Porque el tema con la edición. Con hacer las cosas y todo. Eh... Conlleva mucho esfuerzo, mucho dolor y poca recompensa. Salvo cuando de vez en cuando las cosas van un poco mejor. Eh... Por ejemplo, no es lo mismo ponerte a leer un manga que a jugar un juego. No, no, no. Tiene absolutamente nada que ver. El manga es un medio muy... Que a mí me gusta. Pero crear contenido de manga... Es que tú tienes que animar la cosa. Porque el manga es... Es una imagen fija. Incluso el anime es un poco bastante complicado de llevar. En cambio con los juegos... La verdad es que... A mí me divierte mucho ponerme a jugar. Siento mucha más interacción cuando lo hago. Y siento mucha más pasión. Y sobre todo porque... Cuestión de gusto personal. A mí me gustan más los juegos y el cine que el... Que manga y anime. Cuestión. Y para rematar todo... Es decir que... Que iba a abandonar el canal. Generó un desinterés en mi contenido. Que me parece lógico. Pero que no por ello es más fácil de afrontar. ¿No? Tipo... Ahora tienes que... Generar de vuelta el interés. Y tampoco tengo el Discord porque lo cerré y ya. Entonces es un poco más complicado. Pero... Obviamente... Es como... No sé. Tienes que esforzarte mucho en lograr recuperar el interés. Y he subido muchas... He subido desde que volví cinco vídeos. Uno de una hora y el otro de 54 minutos. Así que también es un poco más complicado. Tengo otros varios más en producción. Que los estoy editando. Pero... No sé. Creo que no... No le veo mucho futuro al tema. Ahora. La cámara con la que me están viendo. Esta cámara la compré... Porque me di cuenta de... Siendo una voz en el vacío. Por ejemplo. Me confundían con... Maze. Me confundían con Iphods. Me confundían con... Ni Zuna. Y con alguien más me habrán confundido. Y eso es porque... Tampoco me muestro. Y soy simplemente una voz. En of en esto. En aquello. También me llegaron comentarios de tipo... Me gustaba más cuando no estaba la cámara. Y... Bueno. Sí. Puede ser. Creo que es más una cuestión de saber manejar la cámara. Antes de que... Que esté la cámara en los vídeos. Pero bueno. Si no te gusta. Es una cuestión personal y subjetiva. ¿No? Y sobre todo. La cámara la compré para... Darme algo más de confianza. Porque... Es básicamente empujarme a la fuerza. A... A mirar a cámara. A hablar a cámara. Y... Y hacer un poco más personal. Y a... Y arriesgarme. ¿No? Mi gato está... Está haciendo... Está haciendo ruidos. Eh... Y bueno. Es... Es... Forzarte. Forzarte. Vieron como cuando... Eres... Eres pequeño y... Eh... Tienes un diente flojo. Y alguien te dice. No. No te voy a hacer nada. Y te agarran el diente. Y te lo sacan así. Bueno. Así. Básicamente. Intenté hacerme eso. Con la cámara. Eh... No sé. No... Igual. No he visto respuestas tan negativas. Creo que tan solo vi dos. Recientemente. Pidiendo consejos. Dos dijeron que no les gusta tanto. Y bueno. Está bien. Cada uno. Eh... Estaba leyendo el chat. Cada uno con... Con su gusto. Eh... Y a partir de aquí. Eh... Empecé a tener una personalidad más estoica. Eh... He estado consenteándome en construir... Trabajar poco. Y trabajar mucho para lograr restablecer... La base que tenía. Eh... Eh... Pero... Sobre todo... No subiendo más... Cosas tipo... Buah. Qué mal está yendo a ganar esto. Aquello. Era mucho de subir esa clase de cosas antes. Y... Me di cuenta en cierto punto de que no vale la pena hacer eso obviamente. Eh... Y andar peleándote con extraños por publicaciones. Y luego te preocupas. Y luego te enojas. Porque obviamente te ponen... Te ponen cosas. Eh... Y dije bueno. No me voy a abrir más en YouTube. Y punto. Pero eso tampoco me parece que esté muy bien. Y directamente dejé los directos. Dejé todo contenido que no fuera. Estrictamente esto. Eh... Hacer contenido más... Eh... En subir contenido, ¿no? Eh... Las publicaciones. Nada... Nada relacionado a mí. Tan solo preguntando cosas. Esto, aquello. Y... Y me ha hecho sentir muy vacío en cierto sentido. Aunque he sido más saludable en otros. Eh... Destilar cosas de la vida personal no le veo tanto sentido. Eh... Y eso. Eh... Y bueno. Eso tan solo solo provoca que te llamen llorón. Y esto y aquello. Y tampoco... Porque la gente cree que uno publica esa clase de cosas. En un intento de dar pena. En vez de simplemente desahogarte. Eh... Y bueno. Te comentan esas cosas. Que se yo. Eh... Tampoco... Tampoco es como si... Leía algo en el chat y me olvidé lo que iba a decir. Eh... Bueno. Cuestión. La verdad no le veo sentido a seguir aguantando eso. Aunque lo siguen diciendo. Y bueno. Toca... Toca ignorarlo. Obviamente. Eh... Lo van a seguir diciendo. A mí ya me tomaron como... Oh... El llorón. Que esto que aquello. Oh... Hacete hombre. Como si... No sé. Eh... Pero bueno. Si... 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 Creen que es de llorón decir... No están yendo bien las cosas. Bueno. Cuestión suya. Mi sensación últimamente con el canal ha sido que la cosa no avanza en sí. Y... Comprendo. Pero... Obviamente no es fácil lidiar con el desinterés de la gente en tu contenido. Cuando encima tú estás trabajando más que nunca para intentar... Eh... Seguir. Pero es como empezar de cero ahora últimamente. Eh... He probado mil estrategias desde que estoy en YouTube. Pero la verdad creo que... Que nada me funciona. Porque obviamente el algoritmo está cambiando constantemente. Y lo que te funciona ahora te puede no funcionar. Después el tema que... Que tú crees que le va a ir bien. No le va bien. Como por ejemplo el arco de la granja. Y aprendes algunas cosas. Pero otras sencillamente es... Pues va mal. Y ya. Y no pasa nada. Eh... Por ejemplo. Algo de lo que me di cuenta es de que subir vídeos en partes. Por algún motivo la gente no quiere ver los vídeos en partes. Entonces. Lo comprendo un poco. Pero... Claro. Cuando tienes tres horas de material. Eh... No... No es tan fácil como decir... Oh bueno. Lo subo entero. Cuando llevas dos semanas editando y dices... Es que esto va para largo. Si no... Entonces... Nada. Y al mismo tiempo YouTube te premia por la constancia. Entonces. Eh... Si tú no subes vídeos de forma constante y todo... Eh... YouTube te castiga. Eh... Pero al mismo tiempo si tú intentas subir las cosas en parte a la gente le desinteresa. Entonces... Nada. Eh... Estos meses he estado muy ocupado. No me he tomado ni un día de descanso porque estuve escribiendo y grabando cuatro vídeos que ahora tengo que editar. El viaje de Musashi Miyamoto duran unas tres horas. El de las hormigas quimeras lo estoy editando ahora. Dura una hora. Tengo un vídeo de GTA IV y otro de Ardes. Eh... Esos otros dos duran diez minutos cada uno. Así que tampoco son muy difíciles. Lo edito una tarde. Pero bueno. Viendo cómo van las cosas me desanima un poco el intentar hacerlo. He estado toda esta semana... Muy desanimado. Eh... Y nada. Sé que los proyectos tienen probabilidad de éxito. Pero también hay mucha probabilidad... Mucha más probabilidad de fracaso. Y eso... Me aterra. Y me hace tener ganas de simplemente no hacer nada. Y eso es lo que me ha pasado esta semana. Venía... Venía empujando, empujando, empujando. Pero luego... Ya en cierto punto ya... Eh... Con lo que pasó la semana pasada. Que ahora les cuento. Eh... Con el vídeo de Vagabond. Ya me da... Me da flojera. Te va a bajar... Porque te va a bajar quince horas seguidas durante una semana. Para poder tener un vídeo al que probablemente le vaya mal. Y que... La verdad es que... No importa que tanta pasión le tengas al tema. Al final... No... No disfrutas haciendo eso. Eh... La verdad no... Es un pensamiento muy alentador. Eh... Sobre todo cuando pasan cosas como el hecho de que se me rompió un monitor. Y demás afecto de la vida personal. Que... Eso... Eso sí. Es... Horrible. Se me ha venido rompiendo todo últimamente. Últimamente he tenido mala suerte con respecto a eso. A mi novio se le rompió el celular, por ejemplo. Y... Todo se ha estado rompiendo. Y... Cosas que pasan, ¿no? Pero vieron que... A veces la tecnología se te rompe en todas las cosas de una. Y bueno, si tienes que gastar 100 dólares en esto, 100 dólares en aquello. Eh... Es un temita. Eh... No sé. Creo que noto el mismo desinterés de siempre. O probablemente solo que la edición me frustró demasiado. Yo creo que principalmente es un tema de que la... La edición me frustró mucho. Pero muchísimo. Y me he cansado de intentar métodos. Y yo creía que lo de Vagabond era buena idea. Y creía que lo de Evangelion era buena idea. Y creía que lo del Especial de Verso era buena idea. Y montones de veces que he pensado que algo es una buena idea. Y luego... Pasa lo que pasa. Y... Y sobre todo esos últimos días en los que... Todo te sale mal. Lo exportas, te va mal. El programa se traba. Esto, aquello. Es un lío. Y luego lo subes y... Y ves que fue absurdo. Y creo que sobre todo eso me está pasando esta semana. Noto mucho el absurdo de las cosas. El absurdo de seguirme esforzando en el tema. Y pasarla mal. Para que luego... Bueno... Me... Y creo que cuando vas dando pequeños cambios en las cosas. Y no va bien dando pequeños cambios. Eventualmente queda un cambio radical. Porque... Por mucha constancia que tengas. Si algo no funciona, no funciona. Bueno... Principalmente la sensación que tengo desde que nada funciona. Bueno, justamente. Y cuando te sientes así es complicado sobrellevar tanto trabajo. Sobre todo sabiendo que no es lo que quieres hacer. Pero estás forzado a hacerlo. Porque eventualmente habrá una recompensa, supongo. Creo que cometí muchos errores este año. Por ejemplo, lo de cerrar el server de Discord. Estaba... Estaba los huevos. Comprendo por qué lo hice. Pero estaba... Porque estaba muy hasta los huevos. Pero no... No debería haberlo hecho. Pero bueno. Creo que eso me hizo crecer muchísimo en otros aspectos. No soy la misma persona ahora que... Que lo que era el año pasado. Creo que aprendí a sobrellevar mucho mejor otras cosas. Creo que los videos de ahora tienen muchísima más calidad que los de antes. He estado esforzándome muchísimo en el tema de la edición. Por ejemplo, el video de Vagabond. Vagabond tiene incluso animaciones del manga. No son las mejores animaciones. No le estoy moviendo pelo por pelo a Musashi. Pero es un avance. Y cuesta hacer eso. Y he estado esforzándome mucho sobre todo en ese tema. En mejorar la edición y todo. Dentro de los plazos con los que cuento. Porque la verdad es que si cuentas con una semana para editar un video de una hora. Obviamente no vas a ser tan creativo como lo serías si tuvieras más tranquilidad. Sabiendo que le va a ir bien de todas formas. Y que no importa tanto el subir un video a la semana. Pues puedes ir subiendo pequeños fragmentos de los proyectos y luego subir el proyecto completo. No, no. Eso es lo que digo. No funciona. No funciona para nada. Lo he intentado de todas las formas. Pero incluso si subo el video completo de una. Tampoco sé si le va a ir bien. Y es mucha la diferencia entre 100k y 5k. Digamos. Pero bueno. Creo que mi mentalidad ahora es mucho más sólida. Llevo como todo este año. Todo este año llevo sobrellevando las cosas mucho mejor. Pero es desalentador ver que el año pasado las cosas se iban mucho mejor. Y que no he avanzado nada. Me he estancado. A futuro tengo videos muy sólidos. Pero esta semana entera simplemente me he dejado de estar. Porque estoy teniendo un bloqueo mental que me lleva a procrastinar. La solución obviamente es ponerte a hacer las cosas. Y lo intenté. Pero tampoco me siento satisfecho al respecto. Creí que eventualmente se me pasaría. Y que es normal. Muchas veces estás medio mal un día. Y al día siguiente te pones a hacer las cosas. Pero esta vez no. Creo que subestima la situación. Pero ya llevo toda la semana con el tema. Y me canso un poco. He estado viendo muchos consejos de cómo mejorar en YouTube. Y la verdad me han resultado muy útiles. Y los voy a empezar a aplicar. Eso era lo que mencionaba al principio. Lo de que... La culpa es mía. Solo que bueno. Que la culpa sea tuya no significa que no debas reflexionarlo. No debas... Pensarlo y que no te haga sentir mal. Cuando fracasas. O sea, obviamente el fracaso te sienta mal. Pero lo primero es asumir que la culpa es tuya. Y la culpa es mía por errores. Y por otras cosas que no he aplicado. Por ejemplo... Noto que mis videos son muy monótonos. He estado intentando resolver eso. Pero hay un proceso de intentar resolver eso. Y es una culpabilidad. Pero también hay que intentar hacerlo. Y de la teoría a la práctica hay una gran diferencia. Esto es agua. Está muy frío el café. ¿Cómo para tomarlo? Las ideas que tengo son varias. Como ir dejando este canal poco a poco. Y eventualmente puede crecer en el canal de juegos. Y subir de vez en cuando cosas reales de cine. He estado pensando mucho en cómo hacer las cosas. No sé. Además de tópicos varios en el canal de Giluka Live. Que lo tengo completamente abandonado. Pensaba hacer... Pensaba hacer... Más cosas ahí. Y tengo muchas ganas de hacer cosas. Tengo literalmente un documento de Google. Que no sé. Son siete páginas. Con simplemente cosas que quiero hablar en ese canal. Pero lo tengo abandonado. Porque... Bueno. El tema es que no puedo grabar en mi casa. Porque literalmente tengo un taller al lado. Taller mecánico. Y todo el día están haciendo ruido. Mañana, tarde y noche. Y eso desanima un poco a producir tanto contenido. Y a poder producirlo cuando te vengan ganas. Y a veces tengo una idea. Pero no la puedo grabar. Porque estoy teniendo el sonido así. Y es imposible grabarlo. Y luego me desanimo. Y no tengo ganas de hacerlo. Tampoco me siento muy cómodo. Con hacer contenido tan serio. Y profundo. Por así decirlo. A veces está bien. Pero tegas la verdad. Me da mucha vergüenza mi canal. Y lo sincero. Sentimental. Melancólico. Y serio que es. Hay canales que no se toman tan en serio a sí mismos. Y yo me tomo demasiado en serio a mí mismo. Y eso eventualmente. Degeneran esto. Y incluso así. Tomándote demasiado en serio a vos mismo. Yo creo que. Eventualmente te acaba yendo mal. Eso me genera incomodidad. Porque es abrirse demasiado. Pero tampoco sé otra forma. De hacer las cosas que no sé. Haciendo honesto. Creo que lo que me falta. Es abrirme en otro sentido. Hacer vídeos un poco. Que me diviertan un poco más. Y que por ende me anima a producir el contenido. Porque si todo lo que hago es. Serio seriote. Y estar así hablando. Todo el día del micrófono. Pues la verdad. En cierto punto me canso. Y me gustaría divertirme un poco. Meter en. Alguna broma. Alguna tontería. O. Simplemente sentirlo más mío. Más. De expresarme a mí mismo en el canal. Porque al final los vídeos están ultra guionados. Y es todo como muy artificial. Y. Yo no soy tan así en mi día a día. Yo no estoy. Todo el día pensando en la profundidad. De vagabond. Y esto aquello. A veces sí. Pero te das. Es una persona. Diferente. Y eso se puede ver en los directos. Creo que lo que más resalta de mi canal. No es tanto la profundidad. O esa clase de cosas. Sino. La sinceridad. Amor. Pasión. Y humanidad. Con la que hago todo en general. A lo mejor alguien esté aquí. Porque quiere ver cosas de Camus. Relacionada a verse. Con el budismo en vagabond. Pero creo que son una minoría. Con respecto a la gente. A la que simplemente le gusta mi contenido. Por los mensajes. Y la humanidad. Que intento meter en ellos. Soy una persona muy vergonzosa. Principalmente porque. A lo largo de mi vida. Me han avergonzado muchísimo. Y me siento bastante menos que el resto. Tengo muy poca confianza en mí mismo. Aunque pueda llegar a ser más que el resto. En ocasiones. Digamos. Si a mí me va bien en algo. Yo me voy a seguir sintiendo. Menos que el resto. Porque no sé. La gente ha sido así conmigo. Y en general. También lo noto en YouTube. Y. Y el primer paso es abrirte. Y tenerte algo más de confianza. Pero bueno. Es complicado. Yo no. Bueno. Bullying de secundaria. Y al final. Estás muy aislado. Haciendo todo el contenido. Y te quieres proteger a ti mismo. Pero bueno. Eso. Es un poco peor. Y eso es algo con lo que me es difícil lidiar. Intento no mostrarlo. Pero es inevitable. Que me lleve a sentirme como me siento ahora. Eso es todo lo que quería expresar. No sé cuánto lleva una hora. Una hora y. Bueno. Está bien. Bueno. Todo lo que tenía escrito. Ya. Ya lo hablé. Me da mucha vergüenza subir esto. Obviamente me da mucha vergüenza. Pero. Pero también es ese paso. El abrirte. Y tener confianza. Y ver que no es tan malo. Simplemente. Creo que está bien. Y lo voy a subir. No más por eso. Si están viendo este video ahora. Es porque. A mí me da vergüenza. Y. Me siento desconfiado de hacerlo. Pero. El afrontar las cosas. Es mucho mejor. Porque no vas a poder. Andar en la bicicleta. Sin las rueditas. Las rueditas de apoyo. ¿No? Si eventualmente no las sacas. Y. Y sacarlas. Da mucho miedo y todo. Pero. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo simplemente. Entonces. Nada. Esto no tiene nada que ver con el contenido. Ni nada. En cierto sentido. No. No. No es un video para anunciar proyectos. Ni nada. Simplemente para. Hacer eso. Abrirme un poco. Y bueno. Nada. Muchas gracias por ver. Este video. Yo voy a estar un rato más en directo. Para contestar todo lo que han puesto. Porque. He tenido que ignorarlo. Para no. No salirme tanto del tema. Y. Y nada. Muchas gracias por ver. Se viene más contenido en este canal. No estoy diciendo nada. Que se ha abandonado este canal. Ni nada. Pero bueno. Nada. Quería. Quería abrirme. Hasta luego.